¡Ya que tal chicos! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están? Y bueno chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un vídeo de Free 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 Fire Y como estarás viendo en el título, trata de esta arma M1887 Se ha estado filtrando otro evento de cómo puede llegar esta arma M1887 Si ya han visto cómo puede llegar en otras personas con ese evento de voltear cartas Aquí está otro evento Les vengo trayendo esto porque los eventos que hemos subido son puras suposiciones No son eventos tan oficiales Porque les digo que ya no hay servidores anticipados por decirlo así Ya no puedes entrar antes de que salga porque Garena quitó eso Lo bloqueó para que no lo consigas tan rápido esas cosas Pero bueno chicos, ya mucha gente no sabe Esta es una suposición y este evento que le vamos a estar mostrando Salió en otra región así que vamos a checarlo Pero antes de empezar pido una meta de 15 likes Suscríbete si eres nuevo y activa la campanita Ya que hayas hecho todo eso pues comparte, comparte este vídeo con tus amigos Y bueno chicos, ahora sí empezamos Pero, 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 pero Les mando un saludo a estas personas por comentar Gracias por comentar y pues por pedir tu saludo y todo este show Si quieres un saludo pues pídemelo en los comentarios Gracias por estar apoyando Y como bien saben que en el calendario de la semana salió esta armita que se llama M1887 Que sale el día de mañana, M1887 de la suerte Que es un evento web Como les digo, pues este evento puede que sea el que vamos a mostrar ahorita mismo O puede que sea el que mostré anteriormente Pero ahí va a ser, ahí va a ser de esta de Free Fire Pero bueno chicos, vamos a mostrarle el evento que se ha estado filtrando nuevo Este evento se ha estado filtrando nuevo Y pues se hace, se hace más a la temática de lo, de la incubadora Y pues ahí está la M1887 Dirán, ¿por qué está la incubadora aquí? Porque si no han visto que en la incubadora vienen estas armas Viene esta arma de la EBBCCC Algo así se llama esa armilla, no me acuerdo muy bien Se me olvida, se me olvida ese nombre de esta arma Pero bueno, acá tenemos la escopeta de dos tiros Como estamos viendo Es esta escopeta que está aquí en la incubadora En el evento que vimos anterior Pero vamos a ver, ahora sí Bien, vamos a verlo ahora por aquí, por aquí, por aquí Compañero, aquí va a estar la BCC Y aquí está la M18 Ahí tenemos la BCC, como estamos viendo Algo así se llama, perdón, no sé si no lo pronuncio bien Pero bueno chicos, como estamos viendo Aquí está la arma de la incubadora Se ve que puede ser este evento que va a venir próximamente Que anunciaron el día de mañana Para el día de mañana Puede que sea este evento oficial que llegue a nuestra región Este evento es de otra región Pero se ve que puede que sea así Porque Free Fire no va a dejar que saques tan rápido esa arma Tal vez, pero bueno chicos La arma que te cuesta más por decirlo así Es la M18 Ya saben que en este evento Pues te tracalea mucho Te quitan el diamante Te quitan los diamantes, es muy loco Si quieres ver cómo funciona este evento Pues les voy a dejar un video en la descripción Para que chequen cómo funciona Pero es muy sencillo, es muy sencillo Tienes que sacar estas cositas De 1, 2, 3, 4 y 5 Y pues uno te cuesta Te van a terminar costando mucho En serio, te cuesta muchísimo No es tan fácil sacárselo Pero bueno chicos Así puede que venga la M1887 Y te vas a poder conseguir la otra arma Que es la skin del hombre Por decirlo así, la arma del hombre Se ve que puede llegar así Pero bueno chicos Dime tú cómo quieres que llegue Como hemos mostrado O como vimos en pantalla Se ve que es más fácil conseguirla Con las cartitas Pero vamos a ver cómo llega Y cómo dice Garena Que llegue para aquí Esta región de Estados Unidos O Latin America Pero bueno chicos Deja tu like Y pues dime en los comentarios Qué te pareció este evento Este posible evento Que llegue Así que bueno chicos Vamos ahora sí Que los vemos en un siguiente video Pa, 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 pa Bye, bye, bye Chau, 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 chau ¡Suscríbete!